¡Hola mis los canarios! ¡Hola mis YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Hoy es el día, vamos a empezar a separar la voladera sin cuartelillo, mirad. ¿Algunas recomendaciones? Espera, te voy a darle la luz, que se ve aquí, ¿no? ¿Algo? ¿Algunas recomendaciones? Mirad, he tenido que cambiar el arpiste de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque aquí la semilla cae de aquí y no me echa tanto el bebedero, ¿vale? Primero, ¿qué es lo que le hemos puesto? Obviamente le hemos puesto vita en el sitio donde come. Mirad, ¿vale? Lo veis, ya están comiendo, esos son los tutores. ¿Lo veo o no? Bueno, ¿por qué le he puesto hermita? Para que directamente se vayan a comer, ¿vale? Y vamos a ponerle ahora alrededor, justamente aquí, todo lleno de bebedero. Que lo voy a ver en breve, ¿eh? ¿Lo ves? Están ahí, pero en los pequeños, donde están acostumbrados a beber. ¿Qué paramos un pedazo? Pues mirad, lo que estén bebiendo todos. Mirad, lo ves, esto lleva a la mitad, esto han bebido. Esto han bebido. Esto han bebido. ¿Por qué le he puesto de bebé teniendo bebedero automático al fondo? Pues mirad, cojo el bebedero. Bebedero, me lo traigo para acá. ¡Buah! Me están llamando ahora. El bebedero y lo pongo aquí. Aquí, aquí, aquí dentro. Aquí y otro dentro. Y otro ahí que lo vayan viendo. En las puntas, aquí y allí. Para que puedan beber y se bañen las puntas. ¿Vale? Ese es el procedimiento. Ahora, siguiente procedimiento. Registro. Esto es muy importante, ¿eh? Rojo. Y vamos a poner voladera 1, voladera 2. Rojo, voladera 2. Para tener un control de lo que va, lo que entra y lo que entra. Por ejemplo, vamos a empezar. El 4. La 4. Luego no. Ahora cogemos. No sé ni qué anilla es. Tenemos 3 anillas. Pues vamos allá. ¿Para qué? Para tener la pareja y tener los paros que me den. Por ejemplo. ¡Uy! Un momentillo. Este, ¿qué paro es? El 149. Vale. Por lo que estamos aquí. El 149. El 149. Pareja. 149. La pareja 4. ¿Vale? Y ahora tenemos que ir. Y lo pondremos corazón. Antes de echarlo. El pulmón estímulo. El pulmón salto. Creo que lo tengo por aquí. Creo que está aquí. ¿Vale? Cogemos. Esto tampoco es nada del otro mundo. Mira qué rola blanca. Este es clásico, ¿eh? Este es clásico. Este es un rola blanca clásico. Primera apuesta, ¿eh? De primera apuesta. Vamos a ir. Lo metemos, lo veo, no. Lo metemos el pulmón sal. Y vámonos a la voladera roja. Vamos a un pedacito a manzarba. A discreción. Ahí. A volar. Pues vamos un pedacín. Y así con todo. Voy a ver los bebederos. Lo voy a ver todo, ¿vale? Un clic y vais a ver la voladera llena. Un momentito. Pues mirad, señores. Aquí tenemos ya. Dos primeros candidatos. Almocha, ¿eh? Mira, este es un rojo. Un rojo. Un rojo morfín. A ver, una cría de rojo morfín. Un rojo a la blanca. ¿Sabes que esto no queda bonito aquí? Espérate. Malo que por aquí. Malo que por allí en el colunto. Que ya el colunto le gusta. ¿Te gusta? Están cogidos. Lo que tienen las colas largas, mirad. Estas son rojas blancas, ¿eh? Me voy para allá. Intenta pillar. Debe de ir a amarillo. Vea y flipa. Muy contento, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Muy contento. Mirad. ¿Lo veis todos los boxe llenos. Muy contento. Le hemos puesto, lo veis allí los tutores comiendo. Mirad, los tutores. Para que veáis los tutores. Es un tutor. ¿Lo veo o no? Creo que tienen comida allí, aquí, y en la bañera. Mirad por aquí. Mirad la manquerra. Es lo bueno. Estén por aquí comiendo. Mirad, ¿lo veis o no? Lo mismo, ¿eh? Mirad los amarillos y los blancos. Mirad allí. ¿Lo veo o no? Mirad qué pepinaco hay, ¿eh? Muy contento por la cadera que estoy viendo. Vamos a darnos la vuelta y vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Burro, a ver. Se nombranme niña, lo puse yo. Mira, mira, no quiero... Mirad. Mirad qué amarillito, mirad. Este año sí. Y este nuevo también. Este año sí. Este año sí, señores. Mirad. Mirad de por ahí. Mirad, yo estoy lleno. ¿Lo ven el solo comiendo? Mirad. Mirad qué amarillito, ¿eh? Mirad qué amarillito, ¿eh? Esta formita tiene ya, ¿eh? ¡Guau! Este año sí. Este año sí. Este año, mirad, mirad, mirad. Ella queda allí. El segundo, la calidad de pluma que tiene. Este, este. Ahora está investigando, normal. Lleva aquí horas. Lo veo, ¿no? Comiendo la pasta de cría. Mirad. Lo veo, ¿no? Los tutores del tuto del fondo. Mirad, lo veo, ¿no? Cómo come pasta y le dice a los jóvenes dónde tienen que ir a comer. Lo ve, están mirando. Me está mirando el tuto que no tiene cola. Lo veo, ¿no? Al fondo. Espérate, voy a poner el tuto. Ahí está. Lo veo, ¿no? El tuto está comiendo la pasta. Y el jovencito este, pues, está diciendo, esa es la pasta. El ricochero es donde yo comía. Y están viendo por aquí. Lo vean. Y ahora están comiendo. Y ahora lo que quiero es que beban. Sí, menos mal que se me ha olvidado. Tiene bebedero. Bueno. Pues después los bebederos, menos mal, menos mal. Es que estoy aquí mirando para arriba, ¿eh? Es que es increíble, ¿eh? ¡Guau! Qué contentos estoy, chavales, ¿eh? Quiero los romo al pile. Nuevo, ¿eh? Ahí empezamos. Romo al pile. ¿Lo tenéis? Una cría. Otra cría por ahí. Le os robo a la blanca por ahí. Blanco no lo siguen. Este año sí. Este año sí. Con fin, señores. Os dejo aquí. Espero que os guste. Muchísimas gracias. Y hasta otra, amigos de los canarios. Hasta otra, amigos de los canarios. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Voy a poner los bebederos.